Amigos, amigas, esto es El Secreto. Tienes que ver el vídeo para ver por qué se llama secreto. Yo te lo explico en el vídeo. Pero secreto de cerdo con salsa de ciruelas. Un plato magnífico, no tengas dudas. Espero que lo hagas y me comentes en redes sociales qué te ha parecido. Ahora, lo que tienes que hacer es no olvidarte de dejarme tus comentarios en el vídeo y darme like si te gusta. Y bueno, si no estás suscrito o suscrito al canal y quieres hacerlo, pues genial. Ahora, a ver el vídeo. Es una carne bastante sabrosita. Y es sabrosita porque tiene grasa. Pero esta grasa es conveniente quitársela antes de empezar a cocinar. Porque estos son bloques de grasa que no llevan a ninguna parte. Otra cosa, si tiene grasa veteada, eso ya es otra cosa. Bueno, a ver. Pues entonces, nada. Esto es todo lo que voy a hacer ahora. Para limpiar bien todas las piezas, quitarle toda esta grasa, que os sorprendería la cantidad de grasa que es. Oye, pues esto lo tengo, lo tengo dominado, ¿eh? Diréis, ¿y por qué fríe los ajos ahí? Pues porque, como esto voy a hacer la carne por un lado y la salsa por otro, pues quiero que la carne tome por lo menos el saborcito del ajo, porque el cerdo, el saborcito del ajo lo agradece. Y yo, por ejemplo, no le voy a poner nada de pimienta. Sí le podría poner un poquito de romero, un poquito de olégano, alguna especie así. Pero, como le voy a dar el toque de la ciruela, tampoco quiero que se me coma luego el saborcito de la ciruela, que va a estar dulcecita. Y yo vamos a poner un poquito de sal por encima. Y ahora lo vamos a frir con paciencia. Que se dore. No debemos tener prisa. Hay mucha chicha aquí, mucha. Le he puesto poco aceite por la cosa esa, ya me entendéis, ¿verdad? Intentar meter la menor cantidad de grasa a la comida. Pero a esta, con la cantidad de carne que hay, a esto lo que le iría bien sería dorar toda la carne en una cazuela más amplia, con más aceite, dorar bien toda la carnecita, y luego en ese aceite, hacer la salsa, que es lo que voy a hacer yo. Cuando tenga la carne doradita, la sacaré, haremos la salsa, y luego ya trabajaremos el guiso. Bueno, esto ya lo tengo aquí con... Ya veis que ha soltado bien de agüita, la carne hoy en día nos viene con mucha agüita ya. Habrá que pensar si pagamos carne o pagamos agua. ¿Qué es lo que pagamos? Vinito blanco. Venga. Ahora vamos a dejar que se cocine aquí un ratito la carne con el vinito blanco, que le dará aroma, la voy a poner más tiernecita, en fin. Y lo vamos a dejar aquí 30 minutitos, que se cocine. Si veo que le falta un poquito de agua, le añadiré un poquito de agua, y luego ya saco el lomo y preparamos la salsa. A ver, vamos a intentar aprovechar. Mira, así. La mejor manera de aprovechar es esta. Bueno, esto ya lo tenemos de sobra para ir poniendo cebollita. Ahora esta cebolla la tenemos que pochar con tranquilidad, sin prisa, que se poche bien, le sacaremos todo el saborcito. Con tranquilidad. Bueno, ya tenemos la cebollita con la zanahoria y no me resisto a ponerle 4 cucharaditas de salsa de tomate. Porque es que a mí me encanta, yo lo siento, lo siento. Hay gente que me dice que le ponen mucho tomate a las cosas. No es mucho tomate, es un poquito de tomate. A mí es que me parece que el tomate a las salsas les da una cremosidad, una cosa que les viene muy bien. Entonces, me cuesta mucho. Me cuesta mucho no ponerlo. Oye, un poquito de tomate tampoco le viene mal. Bueno, y ahora voy a coger un poquito de caldo de aquí y se lo ponemos directamente que se vaya cocinando un poquito. porque esta salsa, además, ahora enseguida la tenemos 10 minutitos. La cocino así 10 minutitos y después la trituro con la batidora y ya se lo añadimos a la carne que está prácticamente hecha. Y de esta manera, con el mismo sabor de la carne, tenemos la salsa. No tengo por qué echarle agua para luego, en fin. A ver, cuando tenemos problemas con una salsa para espesarla, ¿qué es lo que hacemos? Pues le ponemos maizena, la fécula de maíz. Pues yo en este caso lo que quiero es precisamente evitar eso. Yo ahora hago esta salsa, la trituro, se la añado aquí y posiblemente ya me quede perfectamente con la textura que yo quiero. Es una textura un poco espesita. Esto. Ahora vamos a triturar. Vaya salsa que vamos a tener. Vamos a tener una salsa llena, llena de sabor. El plato ya lo estoy terminando, ¿eh? Esto ahora preparo a la salsa, se lo pongo ahí. Pico las ciruelas, las añadimos. Dejamos cocinar 10-15 minutitos y tenemos un segundo plato de escándalo. Ponemos la salsa y tenemos un espectáculo aquí. ¡Qué aroma me está subiendo de esta salsita, por Dios! ¡Qué aromita! Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer aquí? Ahora echaré un poquito de agua aquí en la jarra para limpiar toda la salsa que se me ha quedado. Y se añadiré aquí porque es muy probable que ahora necesitemos un poquito, un pelín de agua para que la salsa se quede en su punto y se esté cocinando, pues eso, 10 minutitos, no mucho más, porque yo creo que los sabores los tiene ya. Bueno, a ver. Vamos a poner nuestras ciruelitas. ¿Cuántas ciruelas? Bueno, pues mirad. 4, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 20. 20 ciruelitas. Bueno, mirad. Trozo grande. Simplemente ponerlas. Igual son muchas, pero claro, como las salsas de ciruelas... Oye, ciruelas tiene que tener. Porque si las salsas de ciruelas y no tiene, vaya plan, ¿no? Yo creo que ya lo tengo. Vamos a probarlo de sal. Que es quizás lo único que le falta. De hecho, lo voy a apagar el fuego porque... Esto, no creo que le falte. Me adelanto a los acontecimientos. Es que quema. Bien adelantado. ¡Uy, qué rico que está! ¡Mamma mía! Bueno, vamos a poner aquí una buena ración... ...de secreto con salsa de ciruelas. Así. A ver, esto es una ración generosa, ¿eh? Lo que pasa es que como este plato tiene que ir en la foto... Ya me entiendes, ¿verdad? Tenemos que poner una ración, pues eso, generosa. Lo retiramos del fuego que la placa sigue siempre dando calor. Ahí está. Bueno. Amigos, amigas, ahí tenéis lo que considero que va a ser un plato que vais a disfrutar en casa. Yo lo he hecho con carne de secreto, pero si quieres utilizar cabezada, por ejemplo, lo que no te recomiendo es que utilices lomo, que el lomo se quedaría muy seco. Pero la cabezada del cerdo también pienso que iría bien. Esta carne es muy sabrosita, por eso la he utilizado. Bueno, espero que la hagáis y que me comentéis en redes sociales lo que os ha parecido. ¿Estamos de acuerdo? Ah, va. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!